Atención. Oscar Valdés revela un espantoso secreto de Julio César Chávez que Canelo no conoce. No te preocupes por mí. Quiero ser, un reconocido boxeador lleno de elogios a Julio César Chávez. Julio César Chávez es considerado una leyenda para el deporte nacional. En el universo del boxeo, él es una referencia. Más allá de los escándalos que protagoniza en su vida privada, Julio César Chávez ha marcado un fabuloso legado en este deporte. Sus grandes veladas aún son recordadas por los aficionados en toda la nación y son varios los profesionales que sueñan con construir una carrera similar. Oscar Valdés, un reconocido peleador mexicano que se ha proclamado con el cinturón máximo en dos categorías diferentes, fue uno de los tantos que se pronunció sobre este tema. En una de sus últimas apariciones en público, reconoció que desea seguir la trayectoria de Julio César Chávez, ya que considera al excampeón mundial como uno de sus ídolos. Yo quiero llegar a ser conocido como Julio César Chávez. Por otra parte, el luchador sostuvo que, para poder ser considerado dentro de la selecta lista que integra el nacido en Obregón, deberá vencer sin mayores dificultades a Sakur Stevenson, su próximo contrincante. Solo el tiempo dirá si efectivamente este hombre puede continuar con la trayectoria que inicia el famoso. Mientras tanto, Julio César Chávez se enfoca en la actualidad en los diferentes problemas que involucran a sus hijos. Julio César Chávez De acuerdo a algunas fuentes, el ex peleador lo vio en un mal estado, y no dudó en trasladarlo de manera directa. A pesar de las especulaciones que aparecieron con fuerza al interior de las plataformas, Julio César Chávez confirmó que el heredero está en buenas condiciones, y que dentro de poco tiempo podrá volver a pronunciarse al respecto a través de las redes sociales. Los momentos de dolor parecerían no dejarlo en paz. Lo comprendo, pero no estoy de acuerdo con él, Julio César Chávez le respondió a su hijo. El ex peleador mexicano enfrenta un conflicto familiar La familia Chávez transita por un momento negativo a nivel personal. Julio César Chávez Jr. fue internado por su padre a causa de sus excesos, pero luego su hermano Omar Chávez arremetió contra su progenitor. En ese contexto, Julio César Chávez publicó un video, en el cual aclaraba la situación. El hijo de Julio César Chávez reveló que su padre bloqueó a su abuela, y que ella no ha podido comunicarse para conocer la situación que enfrenta el junior. Además, indicó que el gran campeón mexicano es manipulado por su esposa Miriam Escobar. Así fue como el ex peleador aprovechó las redes sociales para arremeter contra su hijo. Desafortunadamente mi hijo Omar está un poco molesto, lo comprendo pero no estoy de acuerdo con él. Está enojado, frustrado y diciendo puras pendejadas, pero ya está grande y sabe lo que hace. Dice muchas pendejadas, pero lo acepto tal como es, siempre estará en mi corazón porque lo amo, pero estando enojado dice muchas pendejadas, afirmó Julio César Chávez en el video que difundió a través de su cuenta de red social Instagram. Además, la gloria del boxeo mexicano aprovechó la situación para defender a su esposa de los rumores que apuntan a que ella lo alejó de su familia. Asimismo, ofreció detalles sobre la situación que enfrenta Julio César Chávez Jr., quien fue internado en un centro de rehabilitación. Aclaratoria. Quiero aclarar algunos rumores que andan por ahí de mi esposa con los que no estoy de acuerdo. Ella me ha apoyado en cada uno de los momentos difíciles y agradables de mi vida, estoy muy contento con ella, pero desafortunadamente salen comentarios ofensivos hacia mi esposa diciendo que yo soy un títere, argumentó Chávez, quien aclaró el rol que su pareja ejerce en la actualidad. Gracias a mi esposa soy lo que soy actualmente, ella me salvó la vida al llevarme a una clínica de rehabilitación junto a mi hijo Julio, que por cierto, está pasando por un momento difícil y triste que yo ya viví, pero creo que es la mejor solución para que se recupere, concluyó el ex peleador azteca. Solía decir que estaría bien pero siento que no estoy bien. Cuando regreses por la noche, verás que tu corazón está dañado, y los recuerdos no volverán a tu corazón. Esconde el dolor para que no tengas que verlo.